Si te estás preparando para empezar o ya tienes experiencia en el mundo del airsoft, paintball, campismo, cacería, pesca o temes que pronto ocurra un apocalipsis zombie, este video te puede interesar. Muchos de nosotros hemos visto fotografías o videos de artículos de accesorios tácticos o militares que nos parecieron geniales, pero nos desanimamos un poco al pensar que estos están fuera de nuestras manos por cuestiones legales o monetarias. Pues tranquilo porque esto es solo falta de información, ya que varios artículos tácticos si están disponibles para el uso civil, pero claro, dependiendo del país donde vivas. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy les traigo 7 accesorios tácticos militares que pueden adquirir como civiles. Y si este video les gusta y llegamos a la meta de digamos 1.700 likes, les traigo la segunda parte. Y para ayudarles un poco más en caso de que alguno de estos les llame especialmente la atención, les daré algunas recomendaciones con precios de gama baja, media y alta en valor de dólares para que lo conviertas a tu moneda local. Sin más que hablar, comencemos. Si te encuentras en terreno agreste o debes realizar trabajo pesado con las manos, es importante protegerlas. Cosas como espinas, clavos, fuego, astillas, metal caliente, superficies duras o afiladas, entre otras cosas, pueden causar desde una pequeña molestia hasta un corte que puede infectarse. Incluso si tu vida está en riesgo y debes defenderte, tener cierta protección y dureza extra en los nudillos podría ser de gran ayuda, por lo que el uso de guantes tácticos podría ser una excelente idea. En este apartado existen algunos que solo se limitan a proteger por estar fabricados de un material resistente como el cuero, pero otros directamente son creados para mantener la temperatura corporal, ser resistentes al fuego, otorgar capacidades ofensivas en los nudillos y proteger la mano del usuario de golpes, cortes y hasta agujas sin restarte movilidad. Teniendo por ejemplo los Impact 3 de la marca Mechanics en 40 dólares, los Rope Canine de 5-11 en 50 dólares o los Solag Steel de Blackout en 80 dólares, diseñados para durar toda la vida. Una herramienta sumamente importante para situaciones de supervivencia o combate es un buen cuchillo, pero no cualquiera, sino que este debe contar con las características para poder cortar materiales blandos como tela, piel y carne, pero también que pueda partir ya sea con su filo o con un agregado en forma de sierra, materiales rígidos como madera, contrachapado, sogas gruesas e incluso fibras de Kevlar de los chalecos antibalas. Todo esto aunado a que debe mantener su filo por largos periodos de tiempo, ser resistentes a la corrosión, ser pequeños y maniobrables, pero también lo suficientemente pesados para aprovechar su energía cinética al ser utilizados. Uno económico y fiable es el Cold Steel 9733-80PGTK-GI tanto 7 carbón. No, no sé por qué le ponen nombres tan largos, pero está a 25 dólares. Pero si buscas un poco más de calidad, existe también el cuchillo Glock Perfection en 35 dólares o el poderoso Sox Sealed Pup Elite por 65 dólares. Algo que quizá no sabías es que es completamente legal que adquieras un chaleco porta placas o porta paneles, los cuales son características prendas que utilizan los policías y militares para cargar su protección balística en el interior. Y es que esto en teoría solo es una prenda de ropa más, ya que cuando se adquieren no tienen ningún tipo de panel balístico en su interior, a menos de que lo compres en conjunto, pero eso lo veremos más adelante. Puedes adquirir una gran variedad de esos artículos de diferente color, talla, con o sin camuflaje, con aditamentos extra como portacargadores, portalámparas, diferentes tipos de fundas y compartimientos. Y lo veo especialmente útil si te dedicas a trabajar como guardia de seguridad, si practicas airsoft o paintball, para trabajos de albañilería ya que tienen una gran variedad de bolsas y compartimentos que ayudarán a cargar todas las herramientas necesarias, para utilizarlos en ejercicios aeróbicos y de calistenia como en el CrossFit o el Insanity, cargando en su interior bolsas de arena a manera de peso extra, para salir de cacería ayudando a cargar la munición, linterna, provisiones y agua, o incluso para hacer cosplays super realistas. Entre los mejores que podrías elegir está el NC Star Beast Expert por $47, el Tactical X-Men UTA Tactical Alliance Lead Wade por $140 y mi favorito el Tactical X-Men Bigfoot GTPC 2.0 por $180. Aunque no lo creas, en varias partes del mundo es completamente legal que un civil tenga y porte un chaleco antibalas. Sin embargo, en este apartado en concreto, sugiero que te empapes de la información legal de tu país antes de adquirirlo para así no caer en un delito y ser arrestado por las fuerzas del orden. Pero a grosso modo y dirigido a los países de mayor porcentaje de mi audiencia, si tú eres de Latinoamérica, Estados Unidos o España, es completamente legal que tengas uno de estos chalecos o portaplacas con todo y su blindaje en forma de paneles flexibles o placas rígidas. O ambas. Pero tampoco te sorprendas si por usar algo así en la calle la policía te realiza una inspección, digo, no es algo muy común de ver. Podría recomendar más que nada portar protección balística si practicas cacería para así protegerte de tus propias armas en caso de accidentes. Para el uso de entrenamiento añadiendo las placas antibalas como peso extra en un portaplacas o si eres guardia de seguridad en un lugar de alto riesgo. Y si tienes alguna duda de qué protección adquirir, te recomiendo mi video de chalecos antibalas ¿Qué calibre soportan? Donde hablamos de todos los niveles disponibles y pues qué tipo de munición pueden soportar. Y así podrás observar cuál se ajusta mejor a tu situación. Pero igual ahí te van tres recomendaciones, las cuales aclaro serán únicamente de placas balísticas rígidas ya que son las más comerciales y fáciles de adquirir por ustedes. Armadura ARX 50 nivel 3 en $98 dólares, capaz de detener calibre .223 disparado por fusiles como el AR-15. Armadura nivel 3 Tactical X-Men de última generación, la cual personalmente es la que yo utilizo en mi chaleco por $200 dólares, capaz de detener 7.62x39mm perforador de blindaje incendiario disparado por un AK-47, e incluso calibre 7.62x63mm disparada por una ametralladora M.2. Y por último, placas Tactical X-Men nivel 4, capaz de detener los calibres anteriores y todos los que haya de por medio en su versión AP, o sea perforador de blindaje en $400 dólares. Si sueles practicar deportes como el airsoft, paintball o la cacería, puede que quieras modificar un poco tu arma, dándole un nuevo aspecto y una mayor funcionalidad, y aunque en realidad hay una gran variedad de accesorios que puedes adecuar legalmente a tu armamento, ya sea de aire comprimido o de fuego, quiero concentrarme en las miras, ya que algunas son legales, pero otras no, existiendo una amplia prohibición en el uso de miras de visión nocturna o térmicas para la cacería. Sin embargo, otras miras como las Reflex, también conocidas como de punto rojo, holográficas, ACOG o telescópicas, pueden ser adquiridas y utilizadas sin problemas. Y en este caso, en vez de decir 3 recomendaciones, te diré 4, eligiendo un modelo de cada una de estas miras con una buena calidad-precio. Como mira Reflex, tenemos la 3B Optics Micro Red Dot Sight, con un precio de $90 dólares. Como mira holográfica, únicamente podemos optar por la marca Eotech, ya que es la que tiene la patente, donde puedo recomendar el modelo HWS EXP S2 por $660 dólares. Sí, las miras holográficas son muy caras. Con las miras ACOG pasa lo mismo, ya que la patente la tiene la empresa Trigicon, pero puedo recomendar el modelo ACOG 330 para tiro a media y media larga distancia. Y agárrate de tu silla porque esta cuesta $1,400 dólares. Así es, las miras ACOG son todavía más caras, pero tienen la ventaja de no utilizar baterías y tener garantía de por vida. Y como mira telescópica, podrías optar por una Feiyashi Tactical Optics Falcon con un aumento de $4 a $20 por unos $100 dólares. Es gracioso como a veces las miras valen más que las armas, ¿no creen? Aunque dejamos en claro que en muchas partes del mundo podrías meterte en problemas si utilizas una mira con visión térmica o nocturna, nada te impide utilizar unos gogles con esta capacidad acoplados a tus ojos mediante un casco o correas. Para que parezca Sam Fisher de Splinter Cell, especialmente útil para realizar cacería nocturna y actividades al aire libre, además de verte genial. Entre estos artículos podemos ver los Nightbu NB60 en $500 dólares, el cual otorga una visión ligeramente pixeleada, pero permitiéndote ver en la oscuridad medianamente bien con una batería de 4 horas de duración. La Neukon Optic NBS 15MA-GBW autoguiado de tercera generación en $11,500 dólares, otorgando 40 horas de funcionamiento antes de agotar su batería junto con un adaptador para el casco y cámara. Y por último, los Eotech Ground Panoramic GPG-000-A32 por la módica cantidad de $40,800 dólares, pero tranquilo que el envío es gratis. Este otorga una visión panorámica lo que te deja ver más allá de lo que tus ojos normalmente lo harían. Una imagen completamente nítida, un adaptador para el casco y cámara con una duración de batería de solo 8 horas, pero para compensar viene con 3 baterías extra, las cuales puedes dejar cargadas y solo intercambiarlas rápidamente, otorgando 32 horas de funcionamiento total. Como ya pudimos ver anteriormente, en varias partes del mundo se permite utilizar protección balística a manera de chalecos. Pero ¿y qué hay con la cabeza? Bueno, aunque suene extraño, nada te prohíbe comprar y andar por la calle con un casco a prueba de balas, debido a que su fin es proteger a las personas y no ser utilizado como un arma. Así como también varios que practican deportes como Airsoft, utilizan modelos reales, antibalas o réplicas que puedes fácilmente confundir con estos, pero hablaremos de los que sí pueden resistir impactos de armas de fuego. Como por ejemplo tenemos el Legacy PASGT nivel 3A en 260 dólares, resistiendo calibres hasta el .44 Magnum. El Atomic Defense Mitch H 2000 nivel 3A Plus por 580 dólares, soportando el .44 Magnum y además perdigones de escopeta, así como munición Flechette. Y el Ikepros L110 nivel 4, el cual soporta calibre 7.62 x 51 milímetros, calibre disparado por las armas como la MGM2 por el precio de 230 dólares. No sé por qué está más barato que los otros y este aguanta más, pero no me voy a quejar. Si te sigue interesando la protección, sabrás que los codos y las rodillas son puntos bastante frágiles del cuerpo humano, por lo que hay que protegerlos de impactos y lesiones. Sé que podrías pensar que unas rodilleras casuales para hacer deporte deberían cumplir esta función, pero déjame decirte que ya en la práctica, si estas no son de grado táctico militar, no soportarán el castigo al que se les puede llegar a someter en una partida intensa de Airsoft, escalada, senderismo o deportes que te pongan en riesgo de recibir un golpe y requieras buena movilidad. Una de las mejores opciones son las protecciones de rodilla Rodko Tactical por 21 dólares, las The Hatch XTAK con un precio de 28 dólares y las Blackout Advanced Tactical Knee Pad por 35 dólares. Y si te preguntas cuál es la mayor diferencia entre estas y las que utiliza una persona que va en patineta por decir un ejemplo, es que las rodilleras deportivas están hechas para romperse al momento del impacto, así como los cascos de motociclista. Esta fractura disipa la energía y evita lesiones en el usuario, pero obviamente es probable que el equipo se dañe muy pronto y en cambio las rodilleras tácticas están hechas para soportar fuertes golpes sin abollarse, romperse o dañarse, manteniendo el confort y las almohadillas fijas a la rodilla. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Si te quedó alguna duda al respecto o tienes ideas para futuros videos, puedes dejarlo en un comentario y yo lo leeré y contestaré con gusto. Un saludo especial a los sargentos de este mes quienes me apoyan a realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido exclusivo y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido.